Red Bull, fecha veintiuno, que es lo que comenzamos a analizar con nuestro panel integrado hoy por don Pablo Galadena, don Edson Figueroa, Colo Colo que le gana Antofagasta, gol del Gato Lucero, y claro, en virtud de lo desperdiciado por el cacique, pudo haber sido mucho más amplio el marcador. Pero también hay que decir, fue una victoria sin zozobra, donde prácticamente Brian Cortés fue un actor secundario en el duelo del Monumental. Buen día para ti, Edson. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo estás, Pablo? Saluda a toda la gente que nos escucha. Sí, efectivamente, extraño el partido, porque Colo Colo fue ampliamente dominador desde el primer minuto. Pero Colo Colo gana en una fecha plagada de empates, como tú mencionabas, lo que le permite aumentar la diferencia con varios escoltas y sostener la diferencia con un nublense, luego de lo que hizo postpartido de Colo Colo, de seguir ganando. Lo afianza en el primer lugar de la tabla de posiciones, y si uno se queda con la sensación en el Estadio Monumental, claro, de mucha tranquilidad por ganar por la posición en la tabla. Pero en el camarín, me enteré, me enteré, y también en la gente, había ese dejo de molestia porque el marcador pudo ser más abultado. Porque Colo Colo no pudo concretar muchas ocasiones de gol, y durante el partido, que fue algo que se dio, en muchas ocasiones que pudo rematar, optaron por el pase, por el pase, por el pase, y terminaron frenando lo que pudo ser un marcador más abultado. Cosas positivas, sí, la importancia del Gato Lucero. Me parece que el Gato Lucero debe haber hecho su partido más bajo en cuanto a participación de juego, en cuanto a Finiquito, inclusive en un par que tuvo por ahí, pero la más clara que tiene, define con categoría y te marca la diferencia. Creo que ahí, en gran parte, se basa la campaña de Colo Colo, en tener un nueve, en tener ese centro delantero que te resuelve los partidos cuando son complicados. Y ahí el Gato marca una diferencia tremenda, me parece que es un jugador determinante en Colo Colo, que nuevamente a través de un golazo le da el triunfo a Colo Colo. De ahí hay hartas facetas del juego que son interesantes, me tocaba comentar el partido ayer. Y durante el desarrollo, cómo Colo Colo fue buscando el arco rival, fue llamativo. Hubo cosas que me llamaron la atención y que se cumplieron varios conceptos futbolísticos. Y que se repiten partido a partido. Por ejemplo, en el partido ante Universidad de Chile, hay una jugada del Gato Lucero que abre a Cristian Zavala desde la mitad de la cancha y que termina en el segundo gol de Colo Colo, que es un pase que viene de izquierda a derecha dándole amplitud al terreno. En el partido ante Antofagasta lo hace Gabriel Suazo en una jugada, que parte en la posición de lateral izquierdo, se centraliza un poco y busca a Alexander Oroz. ¿Por qué menciona esta jugada? Porque es la amplitud que le da a Colo Colo el terreno de juego para buscar al arco rival. Sabemos de memoria que Colo Colo recupera y en dos toques llega al otro arco. Que hablamos ahí de una transición rápida, que Colo Colo lo utiliza mucho, transición rápida. Vimos remates de Esteban Pavé, una que contuvo el Mono Sánchez en el primer tiempo, otra que da en el horizontal en el segundo tiempo, y utilizamos la variante del remate de media distancia. Cuando comenzó el segundo tiempo, me llamó mucho la atención que las jugadas de Colo Colo partían de los pies de Matías Saldivia. Y era un ataque construido, muy elaborado, toque, 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 intentando llegar al arco sin desesperarse. Y otro factor, que también lo vimos la semana pasada, que es un gol que nace de la pelota detenida, que es esa famosa pantalla de Pavé y Lucero. En este partido, si bien no resultó, se lo preguntaba después a Gustavo Quintero en conferencia, una jugada que Colo Colo, desde un tiro libre, busca hacia atrás a Boussat y este termina rematando y casi termina en gol. O hay un lanzamiento de esquina que cabecea el primer palo Matías Saldivia y aparece en el segundo Juan Martín Lucero. Entonces, lo que lo menciono, hay cinco conceptos futbolísticos que Colo Colo los desarrolla en un partido. E insisto, pese a los cerrados del marcador, Colo Colo mejoró muchísimo en lo que ha mostrado en esta segunda rueda. Porque ante Audax le costó y le costó mucho y no fue un gran partido. Ante Guachipato, le costó y le costó mucho sin tener un gran partido y estuvo la aparición de Cristian Zavala. Ante la U, le costó muchísimo el primer tiempo y los jugadores de Colo Colo decían, no jugaron bien. Ayer no hay conformidad por la cantidad de goles que pudo convertir Colo Colo, pero tuvo un partido correcto. Me parece que mejoró muchísimo y en esta recta final del campeonato pasa a ser súper importante lo mostrado por el equipo de Gustavo Quintero. Claro, yo sigo contigo en todos sus aspectos. Yo creo que Colo Colo nunca estuvo en duda de la superioridad que tenía sobre Antofagasta. Pero lamentablemente, al final terminó siendo un partido de ochocientos para Colo Colo. Porque Antofagasta sabía que iba a perder. Tampoco se iba a esforzar demasiado en quemar las naves en el Estadio Monumental. Probó cuando Figueroa era alimentado dos o tres veces y luego, cuando viene la expulsión de Robles, ya se acabó el partido. Ahí Antofagasta dijo, mejor cerremos esto, uno cero, está bien, nos devolvemos para pensar en el próximo partido y chao. Entonces, también entra a jugar, en este caso, Pablo, el temor de un equipo a ser goleado pensando que está peleando en los últimos lugares de la tabla. Hola, Rodrigo, hola Edson. Un saludo a toda la gente que nos ve y que nos escucha. Sí, hubo un momento, el segundo tiempo, en que Colo Colo apabulló a Antofagasta, o sea, recuperaba la pelota en tres cuartos, atacaba. No convirtió los goles porque hay partidos en que no anotáis todas las ocasiones que tenéis y se da esa coyuntura. Pero la diferencia entre Colo Colo y Antofagasta fue la que la tabla refleja, es decir, entre el primero y el último, el penúltimo. Dije esta diferencia y la mostramos en el campo de juego. Podrá Colo Colo lamentarse de no haber hecho más goles, pero la diferencia fue abismante en el juego. Tal como después, Nublense también le saca la diferencia a Coquimbo, más allá de un error puntual de la defensa de Nublense. Y también, los dos primeros de la tabla demuestran que son mucho más que los dos últimos de la tabla. Y mantienen esas peleas, cada uno buscando el tercero que corresponde, quedarse en primera o ser campeón. Pero lo de Colo Colo ayer mostró, ratificó el favoritismo que tiene, la diferencia de puntaje que aumenta sobre Curicó, sobre la Unión y sobre los demás que lo siguen. Y yo creo que la 33 está como ahí, empezando a aparecer en el horizonte Colo Colo. No, no, yo estoy de acuerdo. Y veamos también las señales, porque yo creo que Colo Colo es un equipo que es líquido en algunos aspectos. Para mí no se ha cerrado la búsqueda de ese reemplazante de Pablo Solari que sea dueño de la camiseta. Y una señal es que Oroz, que había tenido dos claras en el primer tiempo, en el segundo no vuelve. Y ahí entra inmediatamente esa bala. Entonces, yo creo que todavía, por ejemplo, esa es una inquietud, es una resolución por tomar que tiene el técnico Quintero, Edson. Sí, sí, de hecho lo decía Gustavo Quintero, estuvo poco preciso Alexander Oroz. Tuvo un par de oportunidades de gol. ¿Sabes qué me pasaba? Me quedaba la sensación en el estadio de que comenzó esa pelea por el puesto entre Cristian Zavala, Alexander Oroz. Y ambos tratan de ganar la posición. Uno ya con más confianza por el partido con la U, por el gol que le hizo a Guachipato, me refiero a Cristian Zavala. Y un Alexander Oroz que siento que se presiona y que tiene que demostrar. Le pasa eso, que le pasaba a Zavala justamente el semestre pasado. Que tenía muchas ganas de demostrar a través de un gol que estaba validado para hacerse de un puesto. Y Alexander Oroz el día de ayer tiene una que se saca a dos jugadores de muy buena manera y después finiquita mal. Como que rastabilla también en el terreno de juego. Otra que quiere rematar y se le va por sobre la portería. Como muy ansioso. Como que pecó de ansioso y terminó cometiendo errores. Normal de la edad, normal de un montón de situaciones. Pero claramente lo condiciona y hace que el técnico lo cambie en el minuto 45. Pero curiosamente, dime. Sí, en esa evaluación también hay otro punto. Porque claro, hay cuestiones que uno evalúa menos o ve menos como en la faceta defensiva. Y terminando el partido en el último minuto, Quintero se manda una putea terrible a Zavala. ¿De Zavala no volvió? Porque no volvió. Entonces claro, en estas evaluaciones no es solo lo que uno ve frente al arco y que uno dice, ah, este es el atacante. Sino también qué recorrido hace la banda y todas esas cuestiones que Quintero tiene que evaluar y después decidir entre los dos claramente. Que iba a llegar ahí porque finalmente, no puntualmente esa jugada que no la recordaba y es cierto, en el estadio se volvió loco. Pero se volvió loco Gustavo Quintero y tiene que ver con lo que le pide a sus jugadores. Pero curiosamente, pese a lo mostrado en los partidos anteriores, Zavala ayer no entró bien. No fue ese Zavala determinante que vimos en los otros partidos. Entonces ahí está como esa situación de ganarse ese puesto, de ganarse ese puesto. Está esa disputa y tal vez pasa a ser la gran interrogante porque ayer vuelve a entrar Vicente Pizarro y Vicente Pizarro ingresa muy bien de nuevo. De hecho hay un pase justamente al propio Cristian Zavala que es un pase de diez. Termina metiendo un muy buen pase y que Zavala termina no resolviendo de la mejor manera. Y en eso que tú mencionas, que también fue de las cosas que me llamó la atención ayer en el partido, del retorno de Cristian Zavala, que lo reta el cuerpo técnico, también valida el por qué para el técnico, más allá de la vistosidad, más allá de lo futbolístico, por qué para el técnico Boussat es titular. Hay una jugada, no sé si la recuerdan, que ya estaba Torres en el terreno de juego en Antofagasta y se saca el peluca Falcón, el peluca Falcón que ha tirado en el piso, se lo saca con un muy buen encanche y mete un pase buscando a Tobía Figueroa, que es la referencia que tiene Antofagasta. Estamos hablando de avanzado el segundo tiempo y quien llega a marcar a Tobía Figueroa es Agustín Boussat, al centro delantero de Deportes de Antofagasta. Y ahí uno dice, esto es lo que pide Gustavo Quintero, que no es solo el compromiso ofensivo o el ganar un uno a uno, el aparecer en velocidad, que es la faceta del ataque, sino que comprometerse en defensa. Y creo que eso es bastante decidor de lo que pide este cuerpo técnico. Sí, y Gerser logeaba mucho también el rol de Esteban Paredes, en términos, por ejemplo, del orden que le daba al mediocampo, recuperación, la salida limpia, muy preciso, el remate de distancia, y se ve el despliegue completo de un jugador clave, pero también hay que atrizarlo. En un mediocampo antofagastino que no presionó, que no intentó recuperar y que lo dejó jugar a Pia Chere. Y claro, pero ahí siempre viene la pregunta, cuando el rival no está tomando esa parte, yo como volante defensivo, ¿me pego bien a mis centrales para evitar ese pelotazo largo? ¿O voy al frente, soy valiente, y me la juego para tratar de recuperar en tres cuartos? Me parece que Colo Colo eso lo hizo muy bien. Fue valiente, apretó cerca del arco de Antofagasta, siguió atacando. Pero me parece que el 1-0, no sé, son esos partidos que tú veí y tú decís, se lo van a empatar. Está la superioridad que no aprovechó tantas ocasiones de gol, que cuando hubo un córner al final, un córner que dio Saldivia, yo dije, aquí clavan a Colo Colo, como ese típico partido que no tenés por qué empatar, y se empata. Pero Colo Colo aguantó bien, y creo que en eso Pavés fue muy importante en dar ese equilibrio, porque cuando Pavés se siente con confianza y es capaz de salir a pelearla en tres cuartos, Colo Colo al final termina jugando en 30 metros, que es cerca del arco del Mono Sánchez. Me pareció un gran partido de Pavés, y me pareció muy valiente la decisión de ir a apretar arriba, acompañar a los jugadores que están con él, y lograr que Colo Colo marcara esa diferencia, que fue abismante. Es el 1-0, es muy mentiroso. Cualquiera de los que vimos el partido, vimos la diferencia entre el primero y el penúltimo, y creo que lo único que lamentaría de Lucero es que no aprovechó todas las ocasiones de gol, pero claro, es un jugador distinto y de calidad, pero en el resumen del partido, lo de Colo Colo fue apabullante ayer. Oye, es interesante lo que dicen de Pavés, porque claro, se marca esa faceta ofensiva, pero por largos pasajes del partido, él se juntaba con los centrales, partía de muy atrás, teniendo mucho recorrido en el terreno de juego. También lo comenté ayer durante el partido, me parece que si uno rebobina, y va un par de meses atrás, nomás que fue el término de la primera rueda, Colo Colo en los segundos tiempos estaba llegando reventado y desgastado. No sé si lo recuerdan, yo en Colo Colo en el segundo tiempo le paso por encima a su rival. O sea, físicamente, también ha dado un salto de calidad que es importante, y que es sumamente importante para la finalización de este campeonato. Y hay otra cosa que no sé si ustedes la comparten conmigo, a mí me parece que Colo Colo ya no juega con un 4-3-3. Ese esquema lo cambió y Colo Colo tiene un desorden ordenado, por llamarlo de alguna manera. ¿A qué voy con esto? Por momentos en el partido, a mí me llamaba la atención porque quedaban casi en vertical, quedaba Esteban Pabén más cerca de los centrales, delante del Leonardo Gil y delante del Gabriel Costa. Se movían estos dos últimos para distanciarse, para jugar más horizontal entre ellos, pero tienen un movimiento que es muy llamativo. Y Agustín Boussat, Agustín Boussat, no parte como extremo. Es un jugador que se centraliza mucho. Y luego, cuando se adelanta Leonardo Gil con las modificaciones, igual va a entrar Vicente Pizarro, Gabriel Costa tampoco es que se va a la banda a banda. Utiliza mucho la posición de un nombre que no le gusta mucho a Pablo C, pero que es la del interno, que le llaman hoy, que es correr entre la zona del volante de contención y el puntero. Queda en esa zona, en ese carril, que es más interior, por eso el nombre dentro del terreno de juego. Y desde ahí parten. A mí me llama la atención. Hay momentos del partido que sí, que sí se marcan los tres, pero me parece que en mayor cantidad de minutos Colo Colo no se posiciona igual a cómo se posicionaba en el primer semestre. Puede ser. Yo creo que ahí hay cosas interesantes. Y una pregunta que uno se puede formular ya a partir de esta realidad, faltando nueve partidos, Colo Colo ahora enfrenta el fin de semana a Palestino. Es que Colo Colo da la impresión que iba a cerrar el campeonato antes. Hay seis puntos de diferencia con Neublense, pero comienzan a ceder también lugares los escoltas. Los Neublenses era importante ganar porque estaba enfrentando el colista, lo hizo ya, seis puntos. Pero Curicón empata, no logra vencer a O'Higgins, lo mismo la Unión Española que ya lo vamos a analizar. Entonces, también esos puntitos para Colo Colo son muy importantes. Más allá de la circunstancia y de la cercanía de Neublense, yo creo que la pelea se va cerrando en los dos y estamos entrando en un terreno ya importante del campeonato, Edson. Sí, sin duda. Estaba muteado y miraba la tabla de posiciones porque igual, Colo Colo tiene cuarenta y cinco y Neublense tiene treinta y nueve. Son seis puntos y una fecha menos. O sea, para Colo Colo es una fecha menos o una fecha más cerca. Y creo que esa es la gran tarea, el gran desafío que tiene Gustavo Quintero. Para mí, el mejor partido de la fecha de lo que vimos del fin de semana no fue en la primera, fue en la primera vez. Fue Magallanes-Cobreloa. Pero ¿por qué menciono? ¡Uy, qué golazo al Nico Maturana! Por favor. Se pasó. Pero ¿por qué lo menciono? Porque Magallanes en algún momento tenía una diferencia que era gigantesca, que sigue siendo importante, pero se ha ido acortando. Cuando te sientes con mucha ventaja, muchas veces, y ahí no hay una frase nueva que la inventé yo todos ahí, muchas veces, la confianza está al peligro. Yo creo que la administración del recurso, la administración del grupo humano de Gustavo Quinteros hoy no solo es futbolística. Hoy esa parte psicológica también es importante de no sentirse ganadores antes de. Porque insisto, cuando hay seis puntos, cuando van quedando menos fechas, para los planteles puede ser ya, esto está más fácil y te vas relajando. Colo Colo tiene un plus, Colo Colo tiene una ventaja, que es que gran parte de este plantel estuvo la competencia pasada y factor COVID más, factor COVID menos. Termina dando lo mismo a esta altura en lo que está en la retina del jugador, en lo que está en la retina del futbolista, de que también saben de que el año pasado tuvieron una ventaja importante y finalmente no la pudieron aprovechar. Creo que eso le impide un poquito el relajo, pero sin duda hay que seguir administrándolo. Sí, es verdad, Pablo, ¿cómo lo ves tú? ¿Lo ves tú como lo decaste tú? ¿Va a ver pago anticipado en el título o vamos a tener que esperar hasta el final? Sí, yo creo que hay que apostar luego por Colo Colo campeón porque es plata muy segura, muy segura. Muy segura parece. Sí, y primero sobre lo de cómo juega Colo Colo me parece que la referencia de Lucero de nueve es fija y los dos o tres centrales con pavés metiéndose es como más o menos fijo. De ahí los laterales pasan a ser punteros, los punteros se entran para que pasen tranquilos, es como un desorden muy bien organizado por Colo Colo, lo hace que un punto a favor del esquema de Quinteros. Y sobre esta este camino que está siguiendo el equipo Albu hace seis fechas cuando empezó la segunda rueda había tres punteros. Tres punteros con igual puntaje. Por lo tanto, cuando seis fechas después tú tenés seis de diferencia con el segundo y más con los que vienen atrás que Uñón se quedó un poco y Culeco se metió. Creo que habla muy bien del pragmatismo y de la seriedad con que Colo Colo toma el torneo y es capaz de consolidar sus partidos y sus ventajas y creo que lo que te decía recién, o sea, yo creo que el título de Colo Colo salvo catástrofe mayúscula que no la visoro debiese estar más o menos sentenciado. Bueno, y en KTU tú puedes apostar por el ganador del torneo.